Que chavales de 14, de 15, 16 años le valen un aurrescu a quienes pegaron tiros en la nuca o pusieron bombas, aún hoy día sigue siendo defendido por el portavoz, en este caso, de H. Bildu. Este es el problema, señora Zavala. Este es el problema que tenemos como sociedad. Yo no he visto nunca una manifestación por las calles de San Sebastián gritando Gal, matalos, afortunadamente. Nunca he visto pintadas en San Sebastián o en ningún pueblo de Gipuzkoa, afortunadamente, que decía «tortúralos, erchancha, policía, guardia civil». He visto lo contrario. Mire, yo tuve el honor de llevar a una víctima del Gal en unas listas en las que me presenté como candidato a alcalde de Irún, a Laura Martín, a la cual usted conoce profundamente. Nuestra máxima rotunda y absoluta condena, sin paliativos, sin matices, a los Gal. Nuestra máxima rotunda y condena a cualquier utilización de la violencia y a cualquier extralimitación o delitos cometidos por cualquier funcionario público del Estado. Absoluta, rotunda, sin matices. Nuestra máxima y rotunda condena al régimen franquista. Nuestra máxima y rotunda condena a ETA. Hasta ETA, en esta enumeración, hasta ETA, todos en esta Cámara coincidimos. Llega la condena a ETA y aparecen las discrepancias. Y la culpa la tiene el Partido Popular. La responsabilidad es de quien puso la nuca o quien tuvo que vivir amenazado por ETA. La responsabilidad es de quienes tuvimos que soportar ser señalados por la calle. Que nuestras familias sufrieran. Que muchos se tuvieran que ir de esta tierra. Que muchos compañeros nuestros fueran asesinados. Y la responsabilidad hoy es nuestra, señora Zavala. No de estos señores. Porque sale aquí el portavoz de H. Bildu a hablarnos de no sé qué cosas. Pero hay que darle al muñeco del Partido Popular. Que busca su minuto de gloria. Yo agradecería, agradecería a nuestro grupo. Y seguro que una buena parte de esta sociedad, señor Iturrate, que esa contundencia y esas frases gruesas que utiliza contra el Partido Popular se utilizara contra estos señores o contra la intervención del señor Arzúa. Lo agradecería. Porque aquí se trata, al final, de decir dónde está la línea. De qué queremos defender. De qué queremos proyectar la sociedad vasca. De qué escuchan nuestros jóvenes. De qué escuchan nuestros jóvenes que están escolarizados, que tienen 15 años, que no han vivido el terrorismo. Pero le oyen al señor Arzúa y dicen, ahí va. Había una razón. Había un contexto. Había una justificación. Esto es lo que nos viene a decir el señor Arzúa hoy día. Y que se interprete lo que voy a decir. Yo puedo entender que el señor Arzúa todavía no le haya dado la vuelta. Yo puedo entender que el señor Arzúa, que probablemente usted participó en esas manifestaciones en las que decían ETA Mátalos o Semper Fascista el próximo en la lista, que yo eso lo he escuchado en contramanifestaciones. Yo puedo entender que el que participara en esas manifestaciones, que quien utilizara púlpito político para justificar políticamente y socialmente a ETA después de cada asesinato, que tenga dificultades para cambiar. No quiere decir que vaya a rebajar mi exigencia. Y no que quiere decir que políticamente no tengamos que seguir exigiendo que ellos vengan al lado de los demócratas. Pero puedo entender sus movidas. Puedo entender el clima en el que se mueven, de su puesta épica de la revolución. Puedo entender que desandar 40 años de discurso justificador del terrorismo ahora les resulta muy complicado. Lo que no puedo aceptar y lo que no podemos entender y tolerar es que se les permita eso. Es que pasemos de puntillas sobre esa actitud. Es que hemos creado una ponencia de memoria y convivencia, señor Iturrate, y ahora aquí el Partido Popular, que no nos venga a contar nada en este pleno. La ponencia de memoria y convivencia en privado, donde no moleste lo que diga el señor Arzuaga, donde quede diluido y vamos a vivir todos contentos y tranquilos. Oiga, los primeros que estamos encantados y queremos vivir contentos y tranquilos somos nosotros. Pero tenemos una responsabilidad política. Tenemos una responsabilidad política para con esta sociedad. Y tenemos que conseguir que quienes justificaron desde púlpitos políticos y desde la calle, quienes justificaron que se matara a vascos y a vascas y a no vascos y a no vascas, hoy deshagan el camino. Porque hay mucha gente que se lo creyó. Termino, señora presidenta. Porque chavales que tenía mi edad, señora Zavala, cuando yo tenía 25 años, nacidos en democracia, en una sociedad vasca con sus imperfecciones, pero que miraba hacia el futuro e intentaba construir una sociedad de oportunidades, chavales de mi misma edad, justificaban, hubieran justificado que me hubieran matado. El señor Arzuaga, hace siete años, si a mí me hubieran pegado un tiro, el señor Arzuaga lo hubiera justificado. Hubiera dado una explicación política al hecho. Hoy ya no. Hoy ya no. Pero utiliza la misma contundencia para justificar que hoy no está bien que me maten que la que utilizaba antes para justificar que me hubieran asignado. Bueno, esta es la clave a nuestro juicio. Y por eso tenemos que ser contundentes. Y me quedo con esa expresión para volver a pedirles el voto, con esa expresión de la señora Zavala. Que el programa ADI se identifique, que se intensifiquen todos los programas, señora Zavala, todos. Eso es lo que pedimos. Que intensifiquemos el esfuerzo. Que no pasemos de puntillas como si fuera un hecho aislado. Porque probablemente lo sea, pero es un hecho aislado extraordinariamente grave. Muchas gracias. Es que recasco...